la herencia maldita de petro según un reconocido dirigente partidista el mandatario entregado al país en el peor de los escenarios en lo político económico social y de seguridad herencia maldita un periodista del nuevo siglo le preguntó a un reconocido dirigente partidista si en aciende que estaba pensando en una eventual precandidatura presidencial para el 2026 por ahí vi el chisme en la prensa no estoy pensando en nada de eso por ahora ya veremos más adelante seamos sinceros petro va a rumbo a tragar el país en el peor de los escenarios en lo político económico social y de seguridad cualquiera que apueste por la sucesión en la casa de nariño debe tener claro que tendrá el 7 de agosto de 2026 a las 3 de la tarde una herencia maldita que administra al tablero el lamentable caso de la médica cirucana residente de la universidad javeriana que se quitó la vida al parecer por un caso de sobrecarga y maltrato laboral ya tiene eco en el congreso por ejemplo el senador de la u antonio correa urgió que se aborde un debate sobre el precario salario de los profesionales en medicina sobre todo teniendo en cuenta el costo de la preparación y el tiempo de estudio que se requiere para una profesionalización para el congresista que es médico hay que ponerle la lupa a la inversión económica en la parte académica y los altos puestos de las universidades así como a los pocos cupos para las residencias los pocos cupos y el privilegio de ser médico se convierten en una especulación lucrativa en las universidades puntualizó no más bajos salarios y largas jornadas de trabajo esclavizantes yo soy médico cirujano y celador por eso anuncio un proyecto de ley para terminar la precarización de los salarios lo he vivido y no es comparable con la preparación el tiempo estudio cuenten conmigo y acompáñenme vamos a la pelea y terminamos aún precisó el congresista la un pero correa no es el único parlamentario impactado con el doloroso caso de la médica de la javeriana el senador carlos julius gonzález de cambio radical quien también tiene como profesión la medicina sostuvo que desde la comisión de salud mental del congreso reiteramos el enorme compromiso con fortalecer la salud mental de los colombianos con trabajar la prevención la promoción y entregar herramientas que ayuden a prevenir el suicidio andrade a lista campaña para el senador willens hernana andrade modifica la constitución por la vía de la constituyente o incluso a través del congreso requiere que exista un ambiente político y social que en este momento no se presenta incluso considera que esto sería votar voladores al aire y billete porque el costo bastante alto sostuvo que año y medio de elecciones del congreso los senadores y representantes no se harán la pela impulsando un tema que la ciudadanía no quiere y a propósito del excongresista el departamento del huila desde ya lista baterías para iniciar campaña el senado está definiendo con su equipo político si lo hace por el conservativo por el centro democrático o vía firmes